THE LAST DECADE FIDENCEL, ¿CÓMO ESTÁN LOS TRES? MUY BIEN, MUY BIEN, GRACIAS. LA CANCIÓN GANA DE TI, FUE UNA PARTE DE ESTE DISCO, CLOW 3D, EL PRIOR LUGAR DE LA RADIO. HOMBÉMME DE ESTO, ESTE ÉXITO YA, CARAMBA. PUEDO QUE SÍ, LE DAMOS MUCHAS GRACIAS AL CÁNGEL LA MARA BELLA QUE COLLABORÓ CON NOSOTROS, ESTAMOS SUMO AGRADECIDOS CON ÉL Y AL PÚBLICO DE MIAMI QUE NOS DIO, ME ENTIENDE, EL APOYO AQUÍ. ESE APOYO, SEÑORES, PROMOCIONAN CLOW 3D. EN QUÉ PROYECTO ESTÁN ENFOCADOS EN ESTE MOMENTO, LOS TRES? ESTAMOS AHORA MIMO TRABAJANDO EN NUESTRO NUEVO ÁLBUM. ÁLBUM, LA PROMOCIÓN TOTAL. LA PROMOCIÓN TOTAL, EXACTAMENTE. GRACIAS A DIOS HEMOS TENIDO MUY BUENA ACETACIÓN DEL PÚBLICO Y PARA ANTES CON DIOS. PERO USTEDES SON DE LA REPÚBLICA, PORQUE YO SE ASSENTO LO CONozco. MUCHAS SUERTE EN ESTE DISCO MARAVILLOSO. LOS VOY DEJAR CON GANAS DE TI. GALÁCTICO, SEÑORES, ADELANTE. SON DE LA REPÚBLICA. MÉS TENIDOS GANAS DE TI. SON DE LA REPÚBLICA. MÉS TENIDOS GANAS DE TI. Esa es la que no puedo creer Tengo buenas ganas de amarte De tocarte y de cara y salta Te juro que no voy a separarme de ti Yo me solo está Tocar tu piel, llenarte de bestas Amor, lo que aprecio Y si te quiero Así te quiero Tengo tantas ganas de vivir Y me desespero Te desespero si no estás aquí Y me desespero si no estás aquí Pero contigo quiero hacerlo Llevar tu mundo de entretenimiento Donde tu alto conozco a mi cuerpo Si, solo quiero estar contigo Que tu labio sea mi destino Tantos cariñitos eróticos Yo bailo Tengo tantas ganas de vivir Y me desespero si no estás aquí 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 Y me desespero si no te vuelvas Pero si no estás aquí Y me desespero si no estás aquí Y me desespero si no te vuelvas Quiero llevarte Y me desespero si no estás aquí 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 Y me desespero si no te vuelvas Y me desespero si no estás aquí Que eso quiero probar Que eso quiero probar Si, Giovanni en the last La super estrella Superior music Matando, once again El que no falla Let me, el 357 DJ 100 El científico, no se equivoque Que nosotros le hablamos de mí Ey, de ser tranquilo Que nosotros somos Los dueños de la calle Sabes, es, Giovanni en the last La super estrella Matando, once again ¡Bellos, bellos, señores! Bellos, mucha suerte con este disco nuevo Muchísimas gracias, muchísimas gracias Hasta la próxima, amigos ¡Aleguen el año 20! ¡Bellos, bellos, bellos! ¡Bellos, bellos, bellos! Este martes 10 No sé.